Estamos en la colonia de Merana Nacindra y animate a venir acá que está bueno. Para nosotros es muy importante poder otro año contar con la colonia para que los jóvenes y niños temerlo y todas las escuelas especiales puedan formar parte de la colonia 2024. A todo vecino que quizá tenga un conocido, tenga un familiar que tenga o que conviva con alguna discapacidad. Comentarles que la colonia está abierta de martes a viernes en el periodo de Asimbra de 8 y media a 12.30 en los meses de enero y febrero que es totalmente gratuita. Hemos inscrito aproximadamente 500 personas con discapacidad. Estamos abarcando todas las discapacidades que es visual, motor, intelectual. Tenemos discapacidades múltiples también. Llegamos, nos bajamos del micro, desayunamos y después ya nos fuimos a la pileta. Vine para divertirme, a ver nueva gente, a socializar porque siempre estaba encerrado en mi casa. Sí, la paso bien, me divierto un poco, me meto un poco a la pileta. Acá en la colonia la estoy pasando re linda, estoy contento, me gusta mucho la colonia. ¡Gracias! ¡Gracias!